Son documentos de las becas PAM, las becas para personas mayores de edad, de alimentarias, para personas mayores de 60 años, se entregan dos despensas de manera alimentaria en el primer de marzo a diciembre y hay distintos puntos en los que la gente va a poder ir a recibir, a presentar su solicitud. Es importante que lo hagan para poder hacerse acreedores a este apoyo a las personas con discapacidad. Y básicamente...